Pero el triunfo de Biden es un desastre para Venezuela en el corte y mediano plazo. No es un aliado firme de la nación venezolana, es aliado de otras capas corruptas. No te extrañen que el plan de Biden sea más que nunca estar por la defensa del estatus quo a nivel internacional y de todo aquel que garantice que Cuba sobreviva, por ejemplo, que la guerrilla colombiana... Porque esto no es nuevo. Biden fue a Cuba a darle su espaldarazo a Raúl Castro, chico. Y se comió allá en un paladar cubano, no sé qué se comió. Bueno, y Santos fue apoyado fervientemente por la administración Obama también. Esa es la gran excelente inmediato de esta gente en el poder. Entonces, ¿a qué vamos? Al acuerdo con Maduro. ¿Por qué contra Maduro? ¿Qué tiene Biden contra Maduro si ha sido aliado de Castro? ¿Que si ha sido aliado de Santos y de la guerrilla colombiana? ¿Eso van a pactar con el régimen tal cual es? Porque aquí van a encontrar una fisura dentro del chavismo. Van a buscar a Diosdado. Si Diosdado es tan astuto como zorro viejo que es ya, de que el interés es que el régimen le siga dando lo que le ha dado. Él tiene poder y todo el dinero que quiera. ¿Para qué quiere la figurita esa del bolsa que pongan en Miraflores? Deja a Maduro allí y él se comporta como un leal a esa figura. Pero, ¿quién más? ¿Los Rodríguez? ¿Quiénes que van a ser unas figuras del chavismo? A no ser, digamos, los figurines de segunda y tercera línea que son agentes de esto. Ahí no hay esperanza con esa clase política. Venezuela tiene destino si el chavismo es barrido. Y esa clase política cómplice que permitió que el chavismo viviera 21 años allí, esa clase política hay que sacarla también. Ahora, lo paradójico, Dani, es que sobran venezolanos de excelentes condiciones, de calificación profesional, de cualidades morales súper solventes que pueden perfectamente dirigir otro aparato de Estado y otra orientación para la nación reconstruyéndose. Y eso es lo que aspiramos los repúblicos. Y debe haber esa idea, porque repúblico no es los amigos míos los que vamos a hacer causa. No, chicos, repúblico puede ser cualquiera que tenga dos dedos de frente en Venezuela y comparte este criterio, esa porquería de régimen. Hay que salir de ello, de oposición y de gobierno. Y el país tiene que volver a ser soberano, pero como aliado fundamental, chicos, de una potencia como los Estados Unidos que puede ayudarnos a recuperar la economía. Si no es Estados Unidos, ¿quién nos va a ayudar? ¿La FARC colombiana? ¿O Castro? ¿O el bolsa Sánchez allá, el coleta allá de Iglesia de España? ¿Quién nos va a ayudar, Daniel? Rusia. Si Rusia tiene 20 años más o menos ahí agazapado detrás de la teta del chavismo. O los chinos. Los chinos pusieron una plata, se la robaron todo el fondo chino ese. Y los chinos hicieron un negocio. Recuperaron todo el petróleo que pudieron. Y bueno, yo no les combino el chavismo como socio. Ahí están, siguen chupando. Pero quieren tierra, quieren territorio, quieren una forma de explotar que es inusual a nivel mundial. Los chinos quieren es traer chino, tierra, producir alimento para mandar para China. Eso es un gran proyecto. En África hay una decena de países que están bajo ese plan. Argentina está entrando en ese mismo plan. Con la mitela Patagonia que quiere subordinar a la economía china. Entonces, a ver, hay muy pocas esperanzas para una vocación de país capitalista normal y democrático que no sea al lado de Estados Unidos. Ahora, si Estados Unidos se enredó al punto de que le da igual o de que con Biden, si fuese el presidente, sigue todo lo que está, ¿cuál es la esperanza entonces? Por eso la asociación lógica que tuvimos los repúblicos con la presidencia de Trump aspirando su reelección es la lógica la que nos permite salir de la mugre del Departamento de Estado que ha atornillado al chavismo, salir de los grupos económicos de bandidos que anidan aquí en Miami, allá en Madrid y en Viena para, ¿cómo se llama?, fabricar esa fortuna gigantesca, lograr la expropiación masiva, confiscación de muchos de esos fondos y sobre la base de esos fondos sustraídos ilegalmente. A Venezuela hace una alianza estratégica con Estados Unidos como un surtidor seguro de un petróleo que puede ser pero abundante para todo el continente porque ellos pueden convenirle rehabilitar la industria petrolera nuestra.